Hola desde Portland, Oregon, en la séptima celebración del Día de los Muertos. Gracias por acompañarnos. Un saludo hasta Zapopan, México, con el primo Armando y todos los primos de Zapopan. Queremos agradecer a todo el mundo que está celebrando este día, recordando a nuestros seres queridos. En especial, saludos para El Paso, Texas, donde está mi familia. Los quiero mucho. Quiero mandar saludos, recordando a Elena y a María, que siempre estarán en nuestro corazón. También a Carlos Gil. Muchas felicidades a toda la familia. Y también un saludo, recordando a mis papás, Manuel y a Consuelo, Chelo, González, y recordando a todos nuestros antepasados. Gracias.